Muy buenas a todos y bienvenidos a SaberPC Bienvenidos a un nuevo video de Coromon Hoy es día 14 de abril del 2022 Vamos a continuar por donde lo habíamos dejado En el pico estelado No se como se llama la montaña esta Habíamos derrotado a Thomas Que nos lo habíamos encontrado aquí Supongo que vamos Nos encontraremos quizás a los bubonianos O no A lo mejor vamos directamente al titán Por aquí había venido Por aquí había venido Si Exacto, un poco más y vuelvo A la entrada Como tarda en carga eso De acuerdo Tengo un déjà vu de estos dos Antártico Empieza a nevar ¿Cómo va a nevar dentro de la cueva? A ver, al Glamoth lo tenemos Si, al Froshen lo tenemos Si, me largo No he logrado escapar Vaya por Dios Menos malo Menos mal que no me ha hecho gran cosa Eso me va a reventar ¿Por qué tiembla mi lámpara? Qué miedo Vale, ahora sí escapo Bueno, pues nada Ahora sí Vamos a continuar por aquí Que es por donde Estaba nuestro Camino Qué susto, por favor Siempre pasa lo mismo en las cuevas Mira, dos Bliszybirds Lo tenemos Perfecto, pues nada Me largo Vamos a escapar de todos A menos que A menos que no los tengamos Claro Mira, una cajita Ya me la iba a saltar Pieza Fenix Uf, peligro A ver, tenemos que ir para allá Vale Creo que es por aquí A ver No, espérate Ahí, si acabo de visualizarlo ¿Ves? O sea, no es Acabo de perder el de esto No, aquí vuelvo aquí Allá abajo Creo que puede ser Uf, no lo sé Bueno, vamos a probar por aquí Vale, negativo No, no Sí, sí, sí No No Ah, rayos y centellas Lo veo No veo el camino, eh, gente No lo veo Se tiene que ser por aquí Aquí Por allí vuelvo al camino este Y por abajo me vuelvo aquí Si voy para allá Creo que la cago Y si voy para aquí arriba También Ahora Vale Perfecto Pensaba que aparecía el titán Aquí de golpe, tío Mira, un Hanby aquí Bueno, debo decir que estoy Algo decepcionado con el Hanby Porque no he aprendido Ningún ataque Más de veneno ¿Es el único ataque venenoso Que hay en todo juego? ¿O qué pasa? El Serpike Tiene que tener también Slytherpin Tiene que tener alguno También venenoso Porque es que si no ¿Cómo acabas con los normales? Un Kribest Este Me parece que es el del otro Que hace tiempo Brillante ¿Esto qué hace? Aumenta Disminuye la precisión Bueno, esto yo para Para Esto A ver Tengo que ir por allí En medio Glistian Glistian Y ahora Muchos no sé Si los he trepado A ver Ah Rayos Espérate A lo mejor es más sencillo De lo que parece A ti te tapé ¿Verdad que sí? Creo que No me quedan ya Demasiados por tapar A ver A ver Es por aquí No No necesito Coromones salvajes Por favor Quiero saber Cómo entender Este maldito puzzle A ver Tengo que venir de allí O vengo desde allá abajo Es decir Tengo que caer aquí Quizás desde el otro lado Espérate Mejor desde Desde aquí No No Tío Hay aquí un punto Que no veo Si voy para abajo Me pierdo ahí Ostras Tú no veo el camino En serio No lo veo Aquí porque hay un espacio vacío ¿Por qué es ese hueco ahí? A ver Por favor Pensemos un poco Tenemos que acabar aquí Pum 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 Es que aquí No puedo frenar Tengo que frenar De aquí abajo Pum 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 Y cómo voy hasta aquí Amigo Cómo me freno ahí Así Efectivamente Vale Trucazo Empezar por el final Siempre O sea Hacer el camino al revés Desde el principio al final Y desde el final al principio Sí Ahora Me voy a encontrar aquí Al Titán de hielo Mira No he dado tiempo Ni a terminar la música Del combate anterior Tío O sea Ha parado el combate He dado un paso Y va a empezar la música Y ya ha seguido la misma Porque es que no Mala Vite A ti te tengo Me parece que tengo Al anterior A la precolución Efectivamente No lo tengo Pues Vamos a chuparle Un poco de vida Que no creo que le hagamos Gran cosa Pero Es mejor que nada Pues a la caca Se va ¿Cómo vamos? ¡Uy! ¡Nos caen tres solo! Vamos Infinix Te toca Vamos a darle Un picotazo a la diente Que no le va a hacer Gran cosa Hostia Pues ojito Tremendo Puñetazo Me metió Toda la cara A ver El spinner plateado Vamos a por él Perfecto Pensaba que No lo atraparía A ver Puños de piedra Me ha destrozado la vida Vale Reduce el tenor crítico Un 25% Muy bien Vamos a enviarlo Al almacenamiento Debería Ir a curarlos Pero No quiero Porque tendría Que volver a hacer El caminito Este de hielo Y me da mucho palo Así que me voy a esperar Al siguiente Caminito En el que Al siguiente punto de control Vale Aquí hay algo sospechoso ¿Por qué está esto aquí? Aquí hay Una parís secreta ¿No? Por cierto Hay una también En la zona acuática Que no No pasamos por ahí Vale Mira Tres cofrecicos Ole 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 Por aquí habrán Cormones especiales Seguramente no Cuidado Megalobite Que estos Son fuertes Contra ti Vale Instantánea Veintitrés Gematónico Ocupa un guantelete Hombre ¿Otro guantelete? Pero si ya no me quedan más Creo que hay que echarle un vistazo Vamos a ver La habilidad instantánea La habilidad Vamos, vamos Camina No sé camina Tira para abajo Veintitrés Ráfaga helada Ninguno puede usar esto Ostras tú Temporal Hace daño Me gustaría enseñarle algo a Jambi Tío Pero es que Curso electromagnético Ninguno puede hacer Es que no entiendo Golpe relámpago Ninguno puede usar esto Chapoteo Ninguno puede usarlo Hay unas movilizas Ah, si están Están muertos No puede Las movilizas Es lo que tiene Ducterra Vale Pues no sé Pues nada Vale Aquí ya estamos Vamos ¿Qué es esto? Un Kiro A ti no te tengo Me parece que es el primero de todos Y no lo tengo ¿Ves? Vamos a lanzarle un spinner gélido Sin más Maravilloso 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 Venga Venga De almacenamiento Muy bien Uy Casi sube Muy bien Muy bien Pues toda completadita Vamos a Aquí tiene que haber algo por narices Porque si no No estaría esta cosa de hielo Ahí está Ahí está Vamos a ser Vamos a hacer No vamos a hacer A Qué fuerte me parece No puedo llegar ahí O sea, es el camino recto, tío Ahora No había visto la bajadita Vale, a ver, cuidado Vale, esto me sirve Voy a hacer una cosa Voy a subir para que pille el punto de control ¡No lo pilla! Vaya por Dios, ¿por qué? ¿Por qué? No pasa nada Vamos a volver Porque a lo mejor ahí no es punto de control Hostia, eso estaría curioso verlo A lo mejor es porque... Claro, a lo mejor no es ahí Pero no lo sabremos hasta que nos vayamos Así que... ¿Cómo voy hasta aquí? Aquí no me puedo quedar Ahí no me puedo quedar Tiene que ser hacia la parte de abajo Se puede hacer abajo, no me sirve de nada Acabo aquí totalmente en el mismo punto Jupi Entonces a veces me... Me vuelan un poco la cabeza, eh Por cierto, a este lo tengo No, mira, no lo tengo, el armadón Vamos a ver si tenemos... Un spinner sencillo Uy, casi Vale, vamos a darle un bocado El bocado no le sirve porque seguramente tenga mucha defensa física Así que vamos a meterle un poco de... De ataque especial Mucho mejor Ahora sí Pues nada, spinner plateado El spinner plateado y el spinner normal tampoco es que difiera mucho, eh Ahí está Vamos a ver que habilidad pasiva tiene Eh, se inmune los golpes críticos Muy bien A ver, por favor ¿Por qué no soy capaz de llegar para acá? ¿Por qué? Ahora tú Ahora no puedo ir para abajo Si voy arriba, pum, pum Para abajo Vale, ya está Ay Pero ya tiene instantánea 34 Por cierto, tenemos hitos Pero da igual No lo voy a coger porque Da igual 34 Super drenaje Ninguno puede usarlo Vaya por Dios Ahora no voy a poder Llegar a la parte Bueno, no puedo llegar a la parte de abajo Vamos a la parte de arriba Amigo No puedo llegar a la parte de abajo Porque faltan cosas De acuerdo Vamos a usar el empujar Desde aquí Por si acaso Vamos a meterlo por ese agujerito Que es el único que puedo Muy bien La otra roca está allí Pero no creo que haya camino Porque no tiene las guías estas Así que No voy a tocarla De momento Por eso no aparecía Lo del punto de control Porque no es que pases de zona Es que simplemente Necesitas hacer eso Para poder continuar Y subir aquí Entonces ahora Tiene que haber aparecido Una roca Exacto Pues desde aquí Pum Pensaba No sé que ha pasado Pensaba que se había teletransportado Al ver el reflejo En el hielo Digo Se ha bugueado O ha atravesado la pared O algo Vale, ahora sí Ahí va ¿Por qué no freno ahí? ¿Qué ha pasado? Bueno, ahora tenemos ya El punto de control Vale A ver Tenemos que ir recto hacia arriba Porque no hay nada más Muy bien No vamos mal Si vamos mal No vamos mal Vale, he vuelto aquí Pum, pum No Tengo que frenar aquí abajo Tengo que ir Claro, tengo que frenar aquí No, tengo que meterme aquí al lado De esa roquita Lo que no sé es cómo Meterme en esa roca Esta tiene que ser aquí O sea, puedo frenar desde aquí De la esquina esta Pum O sea, claro Es el Perfecto aquí Pum Pum Pues que aquí no tengo Nada más Para apoyarme Que allá al final Claro Es que paso por encima Claro, paso por encima Y es porque no No quería ver O sea, no quería hacer eso ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! Ha sido Pura suerte Amigos Vale, esta va a ser Sencilla Bien Bien Spinner gélido Muy bien, gracias Aquí tenemos Dos caminos posibles Voy a ponerme el El aroma apestoso Porque no me salgan aquí En estas zonas Tío Vale, vamos por aquí Muy bien Pues tiramos por aquí Vale, eso tiene pinta De ser Al final estamos llegando ya Lo vemos allá A otro lado Vale Vale, es aquí Es aquí Es aquí Es para allá Es para abajo Pop, pop Esta ha sido sencilla Esto me gusta ¿Ves? Muy bien Aquí, cuidado Aquí encontramos Fruta maíz Y Cambiamos de zona Y ahora sí tenemos que llegar Esto ya tiene toda la pinta De Ser el encuentro Así que vamos a curar Vamos a curarnos Ahora sí Porque si no La liaremos partísima Vale Si solo es esto Hostia No me digas Bueno, no pasa nada Ir al revés es más sencillo Porque es más fácil Cagarla Entonces Pues sales antes ¿No? Vale Claro, una vez meter el transporte Ya Aquí al principio Pues ya está Anda, mira Aquí había un Cofre Que no sé cómo llegar Desde el piso de arriba Tendría que ir por la otra parte Oye, va Es verdad que tengo que volver al pueblo Bueno Pausamos Y cuando estemos ya En la parte de arriba Volvemos Bien Estamos de vuelta aquí Oye, va Hay una caja A ver si la podemos coger Ahí, muy bien Abilidad instantánea 40 Tantas habilidades instantáneas Y solo he utilizado Dos Creo Cañón de vidrio Esta es la que te sube Las habilidades ¿No? Sí Esto ya lo habíamos Esto ya lo había usado O sea, ya lo había visto antes Quiero decir Vale No sé si es por aquí No Evidentemente no es por aquí Porque no hay salida Así que Es por el otro lado Bien Hay una caja Quizás me la estoy dejando Porque ahora mismo no veo El camino Para ir a por esa caja Bueno, tú Pues nada Sin caja nos quedamos ¿Qué le vamos a hacer? Mira, te has dejado una caja Al minuto 24 Sí No pasa nada Mira, una caja A ver si esta la podemos coger Vale, esta sí Pastel combi Vale, tengo que ir Tengo que dar la vuelta, tío Vale Vale, es aquí ¿Veis el dibujito? Aquí está Vamos a guardar Llevamos a Jambia el primero Para meter el veneno Y que vaya bajando vida Y demás Vamos a coger los hitos Que sí Me da Me da Cosa ver ahí Esa Brillante Y vamos Ahí está Parece El relligigas Un poco Preservadora Eres tú No es demasiado tarde No puedo doblar más El equilibrio ya no transmite mi elemento Solo siento estas partículas oscuras Empujando lentamente todo hacia afuera Velu a este planeta ¿Es este el final? ¿Todo se ha reducido a esto? Solo hazlo Ponle fin a mi miseria Vale Pensaba que iba a absorber La esencia así sin más Mira, está medio oscuro Cuidado Borsd Nivel 65 Vale No vamos tan lejos ¿Eh? De donde estamos Es de hielo puro Así que fuego pesado Muy bien Pues vamos a empezar Por el veneno Por supuesto Borsd No está haciendo nada Lo he dicho Salud, gracias Borsd No está haciendo nada Buah Sospechoso, gente Muy sospechoso Vamos a ir contra Transcendencia A tope No he acertado ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si se está quieto No se mueve No hace nada Vamos con la picadura Acertado Pero por favor Jambi Eso duele Duele mucho No puedo quedarme De brazos cruzados Si tengo que irme Mire con dinam Me siento revitalizado De golpe Vale Se siente revitalizado Así que vamos a volver A picarle Ahora sí Ahora sí hace cosas Muy bien O sea, a lo mejor Nos daba unos turnos Para Pues para Ir un poco de guay Porque dice Te voy a dar una paliza Te voy a dar ventaja Vale Hostia Y al trascender Quita muchísimo Que es fuego y pesado Vamos a seguir Con trascender Porque como vuelvo A usar la bola de nieve Me revienta O eso también De acuerdo No pasa nada Vamos a continuar Tenemos de sobre Vamos a usar al hauntrion Que le va a quitar Toda la energía Que tenga Casi Así que Vamos a ir A Garras de poder Que es lo que más Energía quita Aunque seguramente No le haga tampoco Mucho daño Bueno Hace daño Hace daño Vamos a probar Con el disco Centellante Una Dos Solo Golpe crítico Vale Tres Vale Máximo son tres veces Tres por tres Nueve puntos Que es el máximo Que puede quitar Y hauntrion Está fuera Vale Vamos con ecliptor Primero Que le vaya metiendo Discos lunares Es lo que más Esto que propiedades Tenía De hacer cosas Nada Un objetivo aleatorio Pero hace bastante daño Vamos con el disco Si no pensemos más Los elementos de tu cromón Tan fuertes Tan perfectos Me niego a renunciar A todo esto Vale Ahora estará Criptor Todos se han congelado Ahora Ahora todos Están congelados Vale Se ha Se ha quitado El veneno Se ha quitado El veneno Así que Vamos a usar Caminato oscuro 20% Dejarlo abrumado Y el abrumado Está guay Vamos a dormirlo A ver si se despierta Vale Se mueren los cambios De estadística Cambios de estadística No A los cambios De estado O sea Que veneno Envenenado O abrumado O lo que sea Si puede estar Así que vamos a dormirlo Claro Pero si lo duermos Recuperará más energía Vamos Vamos Ecleptor ¿Cómo va Una herida sangrante Por unas bolas de nieve? ¿Cuánto dura la congelación? Hermano Vale Vamos a ver Si lo abrumamos Al menos Un poco Que no lo creo Es que no hace nada Tío No le hace nada El abrumar O sea El abrumar El caminante oscuro Tendría que quitárselo Tío Bol ya no soy inmune Mira Voy a coger Al dukterra Y voy a usarlo Para descongelar Al Al infinix Que es el que más Opciones De hacer cosas tiene No sé si tengo pasteles Pastel Pastel picante Anulando la congelación Vale Vamos a probar Agarre mortal A ver si se descongela Por casualidad Y se lo carga Estaría muy interesante Eso Probable Agarre mortal Quizás En la segunda ronda Probamos Aquí no le puedo hacer Absolutamente nada Y encima no es cierto O sea ¿Es broma? ¿O qué haces? Megalobite ¿Qué haces? Bueno A ver si al menos Le abre una herida Sangrante O algo Pues nada Atriturados Atriturados A no ser Que le meta Una cascada Un montón Me revienta Con esto Creo Ah pues Pensaba que me Que iba a caer Aquí La verdad La defensa especial He disminuido Bueno Vale Simulé los cambios Estadística Ahora O sea que la defensa especial La disminuido Antes Perfecto Pues nada Tricular Pero ¿Por qué no acierta? Me he terminado La segunda fase En la que salga En la que pueda sacar El poder oscuro Este Que le está Atormentando Hay una cosa Como seguramente Nos mate ¿Por qué va a ocurrir? No pasa nada Eso es algo que tengo presente En todos Ah vaya Me gustaría descansar A ver si usa la niebla Barrido de témpano Eso que es Bueno tú Bueno tú Adiós Literalmente O sea Se lo ha llevado Tío Vale Infinix Te toca O sea No hay nada más Que podamos hacer Así que A por todas Wow O sea Solo puedo decir Wow ¿Veis el picoteo? ¿Me lo cargo? Wow 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 Comentad Wow Si estáis viendo esto Muy bien Bravo Infinix Bravo Esa fuerza Es espíritu El salvador de verdad El auténtico preservador Espera Siento A cuatro de mis hermanos En tu interior Eso significa Que conmigo incluido Solo queda una única Esencia titán Por preservar Encontrar esa esencia Cueste lo que cueste Toma la mía ahora Mi esencia Se está agotando Rápidamente Rucho por mantener Esta forma física A flote Te presto Todo lo que queda de mí Saborealo Vale Vale En plan Qué vergüenza Esto es todo Mi ser Manéjalo con cuidado Vale Lo saborearé A lo mejor es un helado Wow Ya debemos encontrar A mi hermana Debe estar luchando Como yo lo he hecho Contra esta energía oscura Muy bien Pues salimos Por la parte de atrás Ajá Aquí estaba la cajita Del principio Oro seis mil Maravilloso Bueno gente Pues Por aquí nos vamos a quedar Después de haber derrotado Con éxito Ahí estás Por fin Estamos peor Estos fragmentos negros Están apareciendo Por todas partes Alavilleno es un lugar seguro Para nosotros Hemos evacuado todos A lo alto De las montañas También conocían a tu amigo Así que lo dejé a su cuidado ¿Te refieres a Luxolis? Igual sí No he visto nada parecido Desde que construyeron El centro de entrenadores En nuestra ciudad No hace tiempo Parece que algunos Se quedan por aquí A pesar de que la ciudad Está destrozada También te buscaban a ti Te voy a ir a cuidar A mi gente Buena suerte Ambos La necesitaremos Pues efectivamente La necesitaremos Pero ya será eso Para el próximo capítulo Así que espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo De Coromon Así que Adiós